Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos un entrevistado de lujo. Como siempre, Paraguay Joel jugó muchísimos años en uno de los clubes más importantes. De hecho, ganó la Libertadores y algunas cositas más. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. En esta oportunidad nos acompaña en la entrevista el ex guardameta paraguayo Ricardo El Mono Tavarell, que pese a de pequeño tener simpatías con el club Libertad, porque ahí jugó su padre, se hizo un nombre en el Olimpia, equipo al que defendió por más de 12 años y con el que supo ganar títulos nacionales e internacionales. Ha sido siete veces campeón del fútbol de su país. En el año 2002 conquistó la Copa Libertadores de América, venciendo en la gran final al Sao Caetano de Brasil en Sao Paulo por lanzamiento de penal. En las semifinales también se impuso a otro equipo brasileño. La dramática definición dejó fuera el gremio de Porto Alegre, siendo figura el Mono Tavarelli en la definición de penales. Con la selección disputó la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 y por muchos años le disputó el puesto a José Luis Chilaver. Tuvo un paso por el gremio de Brasil aunque no pudo afianzarse. Arquero ágil, de buenos reflejos y sobre todo de gran personalidad. Ricardo Tavarelli nos cuenta detalles de lo que fue su carrera futbolística en la entrevista. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Es un verdadero placer que estés con nosotros aquí en la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí, un placer poder estar con todos ustedes. ¿De dónde nace el apelativo, el apodo Mono? Esto viene de 1992 cuando yo ingresé al plantel del Club Olimpia. Había un compañero nuestro argentino, Antonio Ruberto, que me decía que yo tenía la jeta, ¿verdad? Como se dice, bien porteño, que te dicen, che, vos tenés la jeta de un mono y aparte yo siempre estaba colgado al travesaño, me gustaba entrenar, me iba antes de los entrenamientos a patear, a que me pateen lo de la tercera y después me quedaba último. Entonces me gustaba mucho entrenar y revolcarme y bueno, entonces quedó más que nada por todo eso, ¿verdad? Y por la jeta que me decía, ahí quedó el mono y después todos los muchachos ahí del plantel de primeras ya me empezaron a decir mono, mono, mono y quedó, ¿verdad? Y también en aquel entonces empezó a ser muy famoso el mono Navarro Montoya, y entonces como era arquero también, etcétera, y entonces quedó a partir de ahí y la gente por la calle no me llama por mi nombre, sino me dicen mono. Pero no fue un apodo entonces que naciera en tu ámbito familiar, que te dijeran de chico, eso nada que ver. No, no, fue un apodo realmente a los 21 años, ¿verdad? Que me pusieron a los 21 años. A partir de ahí, a mí acá en Paraguay y en todos lados, ¿verdad? Cuando voy a Argentina también o cualquier lado, se me conoce por el mono. Contame, ¿cómo nace tu vocación de ser arquero? Porque lo vi jugar, atajar a mi ídolo, y él lo sabe, ¿verdad? Fernando Alves. En 1984, él vino a un gran equipo, a formar parte de un gran equipo en el Club Libertad. Yo vivía una cuadra de la cancha de Libertad, y cuando volvía del colegio, siempre me quedaba ver las prácticas, ¿verdad? Y me gustaba, obviamente lo vi jugar a Fernando Alves. Tenía una pinta, se vestía, parecía modelo Fernando, y aparte tenía una personalidad y un estilo que realmente me llamó la atención, ¿verdad? Y a partir de ahí, yo era Fernando Alves. Mi padre fue jugador de fútbol también, fue central, y cuando me iba a la escuela de fútbol, se iba y le decía al técnico que me saquen, que me saquen. Él no quería que yo sea, no quería que sea arquero, ¿verdad? Porque decía que era un puesto que se sufría mucho y no quería, ¿verdad? Y aparte yo jugaba afuera y lo hacía muy bien en aquel entonces, entonces él decía, no, vos tenés que jugar adelante, ahí podés errar mil goles, pero el arquero falla una vez y no se le perdona nada, etc. Pero con el tiempo después entendió que mi vocación era el arco, y bueno, a partir de ahí él me apoyó también y me dio sus consejos, porque jugó durante mucho tiempo también al fútbol, pero me hice arquero viéndolo jugar y entrenar a Fernando Alves en libertad, ¿verdad? Contame un poco de tu debut en Olimpia, cuadro en el que jugaste más de 10 años, una locura. Sí, sí, yo era el quinto arquero, pero como te decía anteriormente, a mí me gustaba mucho entrenar. Yo en aquel entonces tenía 21 años con todas las ganas del mundo y me encantaba entrenar. Y pasé de ser de quinto arquero a primer arquero, ¿verdad? Y yo no desaproveché esa oportunidad porque me preparé para eso, lo soñaba desde chico jugar en el Olimpia. Era para mí un sueño, pero entendía también de que para vivir ese sueño uno tiene que buscarlo con pasión, con dedicación y por sobre todas las cosas con confianza, era en uno mismo y no solamente que el fútbol te da, sino la vida se encarga de darte esa oportunidad y para cuando eso uno tiene que estar preparado, no solamente físicamente, ¿verdad? Y después obviamente te vas curtiendo con los partidos, pero mentalmente uno tiene que querer, pero más que querer, confiar en lo que uno puede hacer, ¿verdad? Así que yo creo que esos factores fueron fundamentales para tener la oportunidad de ser quinto arquero a primero y en un momento donde Olimpia jugaba cosas importantes, me acuerdo del Torneo de República en el 92, yo pasé a jugar ya las semifinales, después las finales y nos tocó ser campeón. O sea, eso también es un respaldo muy importante, más todavía para un arquero joven, donde en un club, donde siempre se caracterizó por tener arquero con experiencia, con nombre, y bueno, se dieron esas circunstancias, conspiró un poco el universo para que se dé tan rápido eso y después poder jugar y ir ya con mis primeros partidos en primera división. Y a partir de ahí, yo estuve en el Olimpia desde 1992, 91 en verdad, y 92 en el partidos principal, hasta prácticamente toda mi carrera. Salí un año más más a jugar a Gremio de Porto Alegre, pero toda mi carrera la hice en el Club Olimpia y cumplí todos mis sueños. Ahí, ¿verdad? Ser campeón a nivel nacional, ser campeón de la Libertadores, la Recopa, jugar una final del mundo. Cuando 57.000 equipos se preparan para todos los años para jugar una final del mundo y nos tocó a nosotros jugar ante un gran equipo como el Real Madrid. O sea, cumplí todo realmente mis sueños, pero porque los perseguí con mucha pasión. Me dijiste que de chico tu ídolo era Fernando Alves, ¿pero eras hincha de Olimpia? No, yo en verdad, yo, como te decía, yo nací a una cuadra de la cancha de Libertad. Claro. Y bueno, me iba a las prácticas, veía un poco todos los equipos de Libertad. Mi padre jugó mucho tiempo ahí, me identifiqué mucho con el equipo del 84, Sergio Marcallán era el técnico, y estaba Fernando Alves, mi ídolo. Y después, obviamente, jugué en Tacuarí, que era un equipo de barrio también ahí, me fiché ahí. Pero después, con el tiempo, fui a la Olimpia, me identifiqué con la Olimpia, hice prácticamente toda mi carrera deportiva ahí, me identifico, obviamente, con la Olimpia. La verdad, si hoy me preguntás, ¿con qué equipo te identificás con el Olimpia? Porque viví toda mi carrera ahí, gané cosas importantes, quedé en la historia, la gente me identifica, la gente me demuestra su cariño todos los días, y gente de todas las edades, gente que no me vio jugar. Hoy me toca jugar en los clubes sociales, y realmente siento el cariño y el respeto de la gente, que no me vio jugar, y que los padres le contaron, le cuentan, y entonces, obviamente, yo creo que hoy estamos un poco recogiendo esos frutos, ¿verdad? Cosechando un poco, recogiendo la cosecha de lo que sembramos. Espérenos un poquitito, que enseguida volvemos con más de la entrevista. ¿Sientes que la excesiva carga de tareas administrativas te quita tiempo para lo demás? No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos integral. Con Book podrás trabajar desde el pago de sueldos, hasta el desarrollo profesional de tus colaboradores desde un solo lugar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Bienvenidos nuevamente a la entrevista con el mono Tavarelli. Contame un poco, ¿cómo fue tu paso por la selección paraguaya y el hecho de convivir con Chile? A ver. Mi paso de mucho aprendizaje, porque ahí se aprende mucho, porque también te impulsan valores, ¿verdad? Y donde había líderes realmente, líderes fuertes, con personalidad y bien marcados. Entonces, y también era una familia. Así que mi paso por la selección, espectacular, súper espectacular. Juego mundial, me tocó jugar, me tocó estar con grandes personas y grandes jugadores en una etapa realmente dorada de la selección también. Y uno va aprendiendo, ¿verdad? No solamente cosas de fútbol, sino cosas de la vida, valores por las vivencias que uno tiene ahí, porque es un orgullo poder representar a tu país. Y cuando a mí me tocó jugar y debutar en el mundial, te pasa tu vida en un segundo. Uno quiere llorar, se quiere reír. Cuando estás entonando el himno, te pasa tu vida en segundos desde que tenés un curso de razón hasta ese momento. Y realmente es un premio que te da la vida. Y yo lo soñé, ¿verdad? O sea, yo lo soñé, lo busqué con tanta pasión, como hace rato hablábamos, que se me dio y realmente es uno de los regalos que Dios realmente me brindó y que la vida me brindó y representar a tu país en un mundial es realmente algo indescriptible. ¿Fue complicado para vos reemplazar a José Luis Chilabar? Suplirle a José Luis Chilabar no es fácil, ¿verdad? Porque él es toda una institución en donde vaya, donde juegue, en Vélez, o en todo el equipo donde juegue, más todavía en la selección, ¿verdad? Cumplir la expectativa, estar a la altura. Yo me acuerdo que me tocó jugar en Buenos Aires ante Argentina, ¿verdad? Y el comentario no era el partido de Paraguay, sino el que le suplía a Chilabar, etc. Inclusive, me acuerdo que hice una mini conferencia de prensa en el estadio de River el día antes y los periodistas argentinos me preguntaban si yo tenía miedo. Entonces yo les respondí, ¿por qué yo tendría que tener miedo? O sea, mañana es un partido 11 contra 11, tenemos dos brazos, dos piernas, y los jugadores de Argentina como Paraguay van al baño, o sea, como todos, como somos seres humanos. Y entonces salió algo medio jocoso, ¿verdad? Y había mucha expectativa, me acuerdo para cuándo eso. Pero lo importante es que uno tiene que estar confiado. Después, obviamente, esto es fútbol, puedes ganar, puedes perder, hay circunstancias muchas veces que uno las puede manejar, otras que no, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo me había preparado también muy bien mentalmente y físicamente, así que por suerte estuvimos a la altura de las circunstancias. Te voy a llevar a otro gran momento de tu carrera, la Copa Libertadores 2002. Contame qué recuerdos tenés hoy en día de aquel torneo obtenido con Olimpia. Y lo vivimos, nosotros clasificamos raspando el año anterior, ¿verdad? Cerro salió campeón en el 2001 y eso realmente aquí en Paraguay tiene mucha repercusión. A nosotros no nos fue bien ese año y hubo una liguilla y clasificamos cinco minutos, a los últimos cinco minutos, ¿verdad? Pero realmente todo uno dice, a partir de ahí, eso fue 2001, en el 2002 se armó un equipo con una columna vertebral que ya teníamos, y bueno, se le trajo a Neri Pompido, vino Gastón Córdoba, Rodrigo López, el Peque Benítez y se armó un cuadrastro, ¿verdad? Tal es así que de los 14 partidos que jugamos solamente nos tocó perder un partido, ¿verdad? O sea, dos partidos, perdón. Perdimos dos partidos nada más y en todos los lugares donde vimos uno de los mejores, Boca también, Boca venía para su tercer título al kilo de la Copa Libertadores, le sacamos y jugamos ante el gremio, ante un cuadrazo también, le eliminamos y jugamos la final, ¿verdad? Realmente fue un año fantástico, un año fantástico, en lo personal también bien, fui elegido arquero número 13 del mundo en aquel entonces, jugamos una final del mundo ante Real Madrid, me tocó jugar el Mundial en el 2012, o sea, fue un año realmente soñado y que queda en la memoria, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta, nuevamente vuelvo a repetir, del sacrificio que tuvo realmente su recompensa y valió la pena. Más allá de que uno, todos los torneos, empieza con ilusión, ¿en qué momento vos sentís que se cambia la bisagra, que realmente pueden conseguir el torneo? Cuando le dejamos fuera a Boca Juniors aquí en Asunción, habíamos empatado en Buenos Aires 1 a 1 la bombonera, y después nos tocó jugar aquí ante un marco impresionante de gente, un partido espectacular, y bueno, esa fue la bisagra, ¿verdad? Entonces dijimos, nosotros estamos realmente para salir del campo, nos tocó gremio, que también fue duro, pero Boca realmente fue la bisagra, ¿verdad? Así que eso realmente a nosotros nos miramos, entre todos dijimos, nosotros estamos para llegar a la final y para poder pelear el título, así que a partir de ahí fue un envión más que importante para jugar contra el gremio después de las finales. Sí, porque justamente después de Boca les toca a dos equipos brasileños, nada más y nada menos que Gremio y San Caetano. Y bueno, Gremio creo que en aquel entonces habían gastado algo así, porque también era su centenario, habían gastado 150 millones de dólares, habían tirado la casa por la ventana, habían traído jugadores de la selección, campeona de Brasil, Rodrigo Pabri, y estaba Ciño, Darley, tenían un cuadrazo. Y entonces nosotros también jugábamos contra eso, nos tocó ganar acá un partido 3 a 2, bastante peleado aquí en la asunción, y después perdimos allá un a cero, ¿verdad? Y en los penales realmente estuvimos muy bien, ¿verdad? Para cuando pasamos el gremio, nosotros estábamos, no sé, tan confiados que queríamos salir campeones, que venga el que venga, podía venir el Milan también a jugar, que nosotros teníamos una actitud dentro de la cancha, y una confianza en el compañero, en el equipo, que eso realmente nos hizo hacer la diferencia, ahora cuando nos tocó después jugar la final contra San Caetano, nosotros realmente nos sentíamos campeones realmente ya antes, y esa confianza la trasladamos en el campo de juego. Tal es así que dimos vuelta un partido, dimos vuelta un partido en Brasil, perdiendo un a cero, en el segundo tiempo en 45 minutos hicimos dos goles, y si continuaba un poquito más el partido, tal vez hacíamos otros goles, ¿verdad? Pero fue realmente una final espectacular, y ante dos equipos también estamos hablando de Brasil, que siempre es una potencia, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. En esa copa hubo unas definiciones por penales donde fuiste clave. ¿Es cierto el dicho popular ese de que el arquero tiene mucho más para ganar y poco para perder en los penales? Sí, en verdad tiene mucho para ganar, pero después también están los especialistas en penales, ¿verdad? O sea, hay un club también, Ever Almeida, Seco y Cochea, Silaber, y tantos otros, ¿verdad? Están los arqueros a taja penales, eso sí, obviamente, ¿verdad? Que es una cualidad otra vez dentro de la posición, ¿verdad? Pero claro, el arquero tiene todo para consagrarse, pero tiene, vamos a decir, menos a perder en este caso, porque en un penal hay muchas más posibilidades de que el que va a patear haga el gol, de que el arquero ataje, pero después están los especialistas realmente que siempre hicieron la diferencia. Y cuando a mí me tocó contra Gremio, me tocó atajar un penal de la tanda y ganamos, y en la otra tanda, en la final, erraron los dos penales, ¿verdad? Erraron dos penales y obviamente mis compañeros tuvieron efectivos tanto en la semifinal, que emitieron todos los penales, y en la final también, así que ellos fueron infalibles. Me acuerdo que cuando terminó el partido nos reunimos todos en la mitad de la cancha y yo les había hablado, le había hablado a mis compañeros, le había dicho estas palabras textuales, le dije que yo estaba orgulloso de todo ello, que nosotros ya habíamos cumplido con nosotros, que habíamos cumplido con la gente, que habíamos cumplido realmente porque habíamos entregado todo y que la vida nos iba a coronar en esa tanda de penales y le había dicho yo, quédense tranquilos que yo atajo dos penales, que obviamente no sucedió, lo erraron. Quédense tranquilos que yo atajo dos penales y ustedes hagan lo suyo. Bueno, entonces esas cosas son las cosas que suman para darle confianza, porque ellos, cuando un arquero, su arquero, le dice que va a atajar dos penales, entonces van también confiados. Todas esas cosas son momentos psicológicos de enviones anímicos que uno siempre necesita, ¿verdad? Y bueno, después se dio que, como te decía, cerraron dos penales y mis compañeros metieron todo, ¿verdad? Espérennos que enseguida volvemos con más del Mono Tabaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias con esta promo! Bienvenidos al tercer y último bloque con el Mono Tabarelli. ¿Por qué crees que la selección paraguaya no está logrando tan buenos rendimientos últimamente? Está en una meseta, no está pasando un buen momento, creo que se perdió mucho tiempo, ¿verdad? Se trajo y se sostuvo durante mucho tiempo a un cuerpo técnico que realmente no estaba a la altura de las circunstancias, ¿verdad? No tiene nada personal contra Berizo, pero realmente estuvo mucho tiempo. Las estadísticas realmente, los números y las estadísticas son fríos, no tienen sentimientos y está ahí a la vista, ¿verdad? Y se perdió mucho tiempo y ahora entró, entraron los barros de Celoto que yo realmente creo que le van a dar carácter, le van a dar un poco, un fútbol mucho más práctico a la selección que es lo que le hace falta, ¿verdad? Entraron realmente en un momento donde está terminando las eliminatorias y donde no se le puede culpar nada del último partido porque en verdad ahí lo que faltó fue la actitud de los jugadores que pudieron. Yo veía el partido de Uruguay-Argentina, Uruguay lo tuvo en un arco Argentina y con actitud le empujó y eso le falta un poco a Paraguay acá, tener un poco de esa actitud de rebeldía de ir a buscar tal vez no con fútbol pero con rebeldía con actitud y tal vez eso también ese carácter también le van a dar los barros de Celoto creo yo, ¿verdad? Está en un momento no muy bueno Paraguay y así como vamos realmente se está haciendo tornando muy difícil poder clasificar pero bueno mientras los números estén y todavía uno pueda jugar ganar los partidos y depender de otros que hasta el momento todos jugaron para Paraguay menos Paraguay vamos a estar también con la esperanza ¿verdad? pero sí no está en su mejor momento ni que hablar que así mientras hay vida hay esperanza digamos el famoso matemáticamente tenemos chance vamos al de pared ¿te parece donde te digo una palabra una frase y vos me respondés lo primero que se te viene a la cabeza? Ser arquero el mejor puesto el arco el mejor puesto dentro de la cancha por eso el uno el fútbol una pasión Paraguay un orgullo nuestras raíces están aquí no jugar en Europa realmente un sueño no cumplido tu retiro del fútbol cumplí todo mi sueño o sea cumplí para para poner mejor el fútbol me dio más de lo que yo leí ¿por qué? porque el fútbol el fútbol yo soñé muchas cosas pero el fútbol me dio mucho más de lo que yo de lo que yo soñé ¿verdad? y yo todos los días cuando era suplente cuando me tocaba ser suplente soñaba en positivo y decía esto se me va a cumplir y cuando me di cuenta ya se me habían cumplido jugar clásicos ganar jugué 33 clásicos me tocó ganar 16 empatar 10 perder 7 ser parte la gente me identifica mucho con el Olimpia y ser reconocido obviamente uno siempre busca trascender y el fútbol me dio eso me dio trascender y ser reconocido y ser respetado Ricardo muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para estar con nosotros por las anécdotas por los cuentos nada fue un verdadero placer a vos agradecerte un poco siempre es bueno estar un poco en el túnel del tiempo y rememorar estas cosas que son caricias que uno le da al alma así que bueno también aprovechar y a través tuyo enviarle un saludo a tu padre que fue siempre un fenómeno como jugador emblema también de Uruguay y obviamente de Peñarol me tocó sufrir sus tiros libres en algún momento jugué en contra de él así que enviarle también un gran saludo y bueno estamos a las órdenes para cuando quieran muchísimas gracias Ricardo por tus palabras por tu tiempo y a ustedes los espero como siempre aquí en la entrevista chau